¡Muy hola! Hola, dando la señal. Bueno, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Así que hoy es martes y en breve saldrá el cuento. ¿Cómo se titula tu cuento de hoy? Caminando por la ciudad mientras sube la noche. Mientras sube la noche. Adelante. Bueno, voy a ponerme los de leer. ¿Sí? Sí. Estaba sentada en el café distraídamente. En su mirada se podía leer que no tenía teoría sobre nada. Solo ver pasar el sol en el horizonte hasta su caída. Y seguir a las sombras que cambiaban de lugar, se alargaban, se estiraban. Cambiaban sus formas en geometría diferentes para dejar de existir luego en medio del silencio. Ella esa tarde estaba dispuesta solo a mirar. Mirar como la vida pasaba a través de los cristales de la ventana. Y vio como de pronto pasaba una anciana vendiendo rosas envueltas cada una en un celofán transparente a una moneda cada una, con un delantal atado a la cintura. La miró con atención y vio sus manos deformadas y pensó en esa mujer que seguramente nunca se preguntaría quién sería ella para esas manos. Las preguntas que no se haría nunca, como cuando el mundo se vuelve del revés y lo que vendrá no ofrece ninguna respuesta. Una muchacha sentada en una esquina del café casi a oscuras leía un libro antiguo que no entiende. Dice que solo es solo para comprender que los nuevos horizontes vienen de atrás. Que no se repiten, pero que todo vuelve, aunque diferente. Un cambio de ropajes sobre el mismo cuerpo con una insistencia que no tiene fin. Se percibe un olor a jazmines que vuela con la brisa que sacude los pequeños muros de las casas vecinas, en los que se han encaramado y cuelgan al aire. Es el olor del jazmín del aire, del jazmín del país. El país ahora picoteado por los pájaros que buscan el olor del mundo y se equivocan. Y vuelven a partir, emigrando sin espantos, todos juntos, en bandadas. Cosa que los hombres repiten sin cesar cuando no quieren caer en ellos mismos, sino caer en otros países en busca de aventuras más emocionantes, llenos de esperanza. La monotonía debe pasar a la gente la bruma y con paso firme, como pisando vidrios, se levanta del café y sale a la calle. Esta noche en la ciudad navegará sin rumbo fijo por las calles, desconfiando de todos, mirando caras fugitivas que cierran la boca para vaciar sus rostros de alguna señal que los delate. Para sentirse aún más libre de todos los sueños que no se atrevieron a soñar, alejando de sí a todos los monstruos y todos los ángeles que llenaron sus días. Algún deseo que no fue dura un poco en su memoria y desaparece. Son solas palabras que no se pueden decir, pero corren a su lado por corredores paralelos y son como caballos locos trotando a su lado, silenciosos. Del espesor de la noche sale una luz repentina. Se iluminan las calles que se convierten en las grandes arterias, como las que tiene un cuerpo humano, por las que viajan los viejos dolores y por las que llegan los nuevos dolores, sin pensar, siempre mirando para otro lado, alejados de la crueldad. De una puerta abierta sale la voz de un vecino que no se equivoca en ningún tono. Una melodía sabida de memoria porque la canta todos los días y cae en medio de un silencio cómplice de todos los que están detrás de las paredes que quieren oír para ver si esta vez se equivoca. A unos pocos pasos una niña sentada en un umbral llora con las manos puestas sobre los ojos, tal vez para seguir viendo lo que vio, tal vez pájaros o jardines que deslumbraron su mirada, y sigue llorando también sin pensar, con un ruidoso clavicordio en su garganta que no para, desobedeciendo tal vez alguna orden que le viene de adentro, del oscuro del alma, que con sus gritos y sus lágrimas espera que alguien venga a arroparla y a envolverla en la cálida manta de una luz que revele ese misterio del que aún no sabe nada. Al doblar la esquina, las casas bajas hablan de una muchedumbre de paisajes y de idiomas juntándose en habitaciones de alquiler y sueños bajos donde los cuerpos se sofocan y es necesario sacar la silla a la vereda y ahí está él, el abuelo, recordando viejas fotografías y llorando en silencio las ausencias que quedaron más allá del océano, de las que no quedan señales del ayer, como no quedaron sino señales del presente en esos hijos que cambiaron de país o de vida, los invisibles que viven fuera de su casa, como gaviotas que volaron silenciosas en busca de otros márgenes. Un poco más lejos, para no interrumpir las ensoñaciones del abuelo, un grupo de jóvenes fabulan sus conquistas con grandes signos de interrogación sobre lo que será el amor, dónde la equivocación, dónde la hombría, qué juegos necesarios para seducir, el dolor del cariño, la ficción de ser otra cosa, una grandeza imaginada, la pregunta sobre el lugar y el tiempo que se abre para perderse en el espacio donde flotará hasta tocar sus cuerpos en el desconsuelo de un desengaño, la luz comienza a titilar, avisando que en un poco tiempo se va a ir, vendrá el apagón de todas las medias noches y el desierto oscuro de las calles apurará sus pasos para evitar la furia imaginada de un perro que aúlla y habla con los astros del cielo, no se sabe en qué conversación para adormecer el horror y para que la luz muy alta le permita a la noche echar raíces y pueda adormecerse. Las sombras comienzan a pertenecerle y las figuras precisas que vio en su recorrido por las calles comienzan a desvanecerse, hay un cielo sin estrellas y hay jaulas donde se encierra a las farolas íntimas que alumbran otras imágenes y le llega el convencimiento de que ella es más de lo que ve. Este vagabundear por las calles donde caminar no es nada más que la excusa para constatar la ligereza del abismo que sus pies al pisar abrieron entre imágenes que el ojo ve e imágenes que no ve que se confunden y se vuelven a fundir como un hierro al rojo vivo apoyado sobre la piel del alma para ser solo marcas huellas reverberantes que insisten que insisten en existir. El pasado se quedó suspendido en la huella y el presente se disolvió en él. Y ahí se terminó. Muy bien. Qué lindo paseo, ¿eh? Qué paseo nocturno, ¿no? Qué lindo fue. Esa salida, ¿no? Caminando por la ciudad mientras la noche sube. Bueno, muy bien. Este fue un evento que les dedico hoy, 2 de mayo, a toda la audiencia. Muy bien, Norma. El paseo nocturno. El paseo nocturno. ¿Lo habrás hecho? Algo sí, ¿no? Mira qué título. Estamos en... Ah, vamos al poema. Vamos al poema. El poema, mira qué título tiene. El cuadro del biberón del perro negro. La tela teje en su entramado un monumento de óleo y hilo combinado. Las negras peinadoras de la noche yacen abandonadas bajo los arcos y una solemne procesión de árboles bordea las vereras de la calle que baja con leve inclinación hacia el charco cubierto de espejismos donde navegan pequeños barquitos dibujados y olas de pájaros sobrevuelan el cielo sobre un paisaje sin viento de una ciudad que se abre en todas direcciones. Más atrás, una aldea llena de sueños oscurece a las vírgenes y la sombra de los árboles deja ver a través de su carne desnuda el cielo. En un rincón un conductor de tranvía se extravía y deja su gorra amaestrada colgada del badajo de la campanilla clausurándola. Los gatos del espasmo aúllan enseñándonos a recordar el sexo y un perro negro descansa su inocencia debajo de una mesa azul que se inclina peligrosamente sin poder desviar la inocente armonía del conjunto. La bestia tierna había recogido de la noche una espesa mata de pelo que anudaba sobre su nuca el vértigo que da vuelta las cosas y las olvida. Ninguna furia se desprendía de sus ojos y de espaldas al odio ejercía una renegación bien empleada en favor de su belleza. Como al descuido caído un biberón destilaba ese olor de tan lejos indicando el hospedaje de alguien que lo recogió y que sólo existía a medianoche. Sin encontrar las pruebas necesarias para ese corazón de azabache el buscador de sombras huyó por la esquina del cuadro reflejando una luz que el alba no le dio que el sol no iluminó y un arabesco cruzando en diagonal cierra los lugares del delirio donde la libertad se fue del cuerpo no porque faltó la noche sino porque robó de ella su poder y ahora está en la tela. Muy bien qué buen recorrido es la descripción de un cuadro muy bien interesante la pintura también estaba leyendo ahí un reportaje que le habían hecho a Baico pintor ese que forma las imágenes decía que era sin expectativas previas sin ninguna idea preformada que eso no era la pintura que el primero manchaba primero era una mancha después de la marcha surgía después de ese accidente surgía lo que lo que él pintaría es así bueno amenaza eso le llama realismo psíquico también como que después es el psiquismo es el accidente primero es decir poner la materia la materia sobre la tela y hacer la gran mancha donde todos los colores para amenaza pero también habla del saber de las manos y habla del saber de las manos por eso no es de la idea la cuestión no es del argumento es del en el propio hacer se va haciendo es de las manos son las claras ¿no? muy bien otro otro ¿por qué me gusta el cine? ¿por qué me gusta el cine? ¿por qué me gusta el cine? sí un instante de pasión minuciosamente copiado de un sueño lavaba un lecho de hormigas donde me inquietaba siendo niña para desalojar el desamparo de una infancia encerrada en una siesta nos escapábamos hasta el monumento viviente de la magia convertida en un ardiente encuentro con la heroína invisible que se deslizaba furtiva en la oscuridad y aquietaba la incertidumbre de haber vivido un sueño acudían los paraísos con un astro nacido entre imágenes y señales y señales de viento y de deseo se metían en nuestro pecho presagiando un final donde una belleza mutilada se enfrentaba al desvarío de vivir y a veces una lágrima como una lluvia inmensa resbalaba por la piel y todo fundía negro quedando los hechizos desolados una insolencia de vestidos centellantes y gemidos y risas entrecruzan y hay un carro y un fantasma y una pareja tendida entre las sombras mientras los tentáculos del invierno tuercen las ramas de los árboles y aparecen en escena dormitorios larguísimos y un olor lejano asciende como una inmensa burbuja y una avidez de nocturnos murmura en otro idioma mientras letárgicas costumbres cubren toda la pantalla donde viajará por regiones secretas la trama imaginada una letra y múltiples imágenes que se abren a una realidad donde el espacio retrocede hasta el siguiente párrafo quien aparece ahora disfrazado con un rostro de vidrio y una maleta sanguinaria que lleva en su interior el trapo rojo que envuelve al payaso fúnebre que sale corriendo pidiendo a gritos un trago de cerveza y que no llega demasiado lejos con su libertad sin esperanzas y aparece el terror disparado por la vieja máquina de luces y el corazón a tientas busca la fórmula perfecta del escape mientras del otro lado de las cosas imposibles rueda calcinada una cabeza entre las piedras de la calle en el silencio de la sala envuelta en una gasa negra en un jadeo sufocante gozaba aferrada a la butaca así que después de una pintura una película está bien muy bien sí está muy bien está muy bien bueno así que seguimos la semana que viene hasta la semana que viene perfecto gracias gracias a ti por seguir escribiendo con esa fidelidad de esa fidelidad como se dice de esa costumbre fiel muy bien Norma así que hasta el próximo cuento un saludo feliz un saludo adiós los madrileños hasta luego un abrazo chao 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 chao